Hoy representantes de la CAO se reunieron con el director del INRA para abordar el tema tierras. En los previos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, esta jornada el director del INRA se reunió con ejecutivos y diferentes sectores, donde se instalaron mesas de trabajo sobre el tema tierra y otros. Cerrando el círculo de todos los sectores con los que se reúne el INRA para trabajar, para hacer gestión. Se está trabajando en mesas técnicas con el sector empresarial, ellos tienen sus demandas. De hecho, ya hace unas tres semanas atrás tenían una denuncia de avasallamiento en uno de los previos de sus afiliados. Seguramente que hoy también nos dirán otras demandas, sus saneamientos, sus carpetas de saneamiento. Estamos hablando de la CAO y otras, sus afiliadas. Por otro lado, la autoridad indicó de que mañana el Instituto de Reforma Agraria hará entrega de documentación de saneamiento de tierras en favor de los indígenas. El día de mañana estamos entregando alguna resolución al sector indígena con la CIDOP. Tenemos eventos con la CIDOP y con capitanes incluso de algunos sectores de la chiquitanía.